En torno a nuestra celebración patronal, homenaje a nuestra Reina del Cielo, Señora Ilustre, de la Virgen del Carmen. Cuando hoy concluimos y es su día clásico, estamos llamados en nuestra vida cristiana a dar el verdadero fruto, el don de Dios, la presencia y la gracia de Dios. Que ella nos ayude, que asista y bendiga a nuestra querida comunidad parroquial y a todos sus devotos que en este día celebran, viven y se gozan de su advocación, de su devoción, llevando al pecho su escapulario, pero ante todo ofreciéndole el aroma bendita de las rosas del Santo Rosario, para que ella siga guiando en nuestros hogares, nuestras familias, para que sea de verdad la Reina de la Paz, que traiga a nuestro país Colombia la paz, el perdón, la reconciliación, como fruto del amor de Dios. Y al prepararnos naturalmente para la llegada del Papa Francisco a nuestro país, como misionero del perdón y de la reconciliación, los frutos de la gracia se manifiesten en la paz, en la justicia y en la reconciliación, en el amor y en el servicio a los más necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los jóvenes, a los ancianos, y a todos aquellos que, alejados de Dios, pueden vivir el encuentro de la conversión, de la gracia y volver a Él, en un acto de humildad, de arrepentimiento, de fe y de confianza, para volver al amor primero. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos ciento, otros sesenta, otros treinta. Acabamos de proclamar el del santo evangelio de San Mateo. No necesitamos muchas explicaciones para entender la parábola del sembrador. Necesitamos más bien honradez para reconocer que en cada uno de nosotros se ha producido la siembra y, en cambio, no siempre se ha producido el fruto que debemos dar o todo el fruto que podría haberse dado en nuestra vida. Y no es porque la semilla no fuera buena o porque no fuera bueno el campo, sino más bien porque el labrador que somos nosotros no hemos cuidado el terreno, no hemos pido sacar el partido y el fruto de los dones que Dios nos regala, que pone en nuestro alcance, en nuestra vida y en nuestro corazón para que sirvamos con ellos a todos aquellos que necesitan conocer, amar y servir a Dios y llevarlo a los demás y compartirlo con fe y con alegría. Quizás la mediocridad de nuestra vida cristiana, de nuestra misma naturaleza, ha hecho que se desperdicien estos dones que Dios nos ha dado y ha puesto a nuestro alcance. Cabe recordar aquellos versos de José María Pemán en el Divino Impaciente y que puso en los labios de San Francisco Javier. Soy más amigo del viento, señora, que del labiriza. Y hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento, está siempre al acecho. Nos quejamos con frecuencia de las cosas que van mal. ¿Por qué no preguntarnos qué podríamos hacer, qué hemos hecho o qué estamos haciendo para que nos vaya bien? Nadie te culpará de no haber hecho el bien que no puedes hacer, pero tus pecados de omisión serán inscritos en tu cuenta para siempre y posiblemente constituirán la parte más larga, más oscura y más pesada para el día del juicio, cuando tengas que presentarte en la presencia de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro propósito cuando celebramos la Eucaristía, que es el primer paso a la vida de la gracia, del perdón y de la reconciliación, de la santidad y de la vivencia de la fe? Que con el auxilio de la Santísima Virgen María vivamos haciendo siempre el bien, haciéndolo todo muy bien y sobre todo haciéndolo con honradez, con transparencia, pero con gran humildad. ¿Qué puedo hacer de ahora en adelante para que los frutos de Dios no sean baldíos en nuestro corazón y en nuestra vida? Demos el paso seguro con la Virgen del Carmen, con la Madre del Cielo, para que nuestra patria Colombia tenga perdón, reconciliación y la paz duradera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!